En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor Don Juan de Dios. Sí. Vamos a ver, es referente, le he llamado aquí de la central de cervecerías. Tenemos con usted una situación pendiente, que me ha pasado un escrito, un comercial. Sí. Y lo que tengo aquí es un escrito de que se le va a poner, o esta semana o la semana que viene, un grifo. Sí. Vale. ¿Me podría usted decir qué es lo que ocurrió, que quedan pendientes 3.000 euros? Lo que ocurrió en aquel entonces fue que el hombre este de aquí, del comercial de Arco, el Porro, me dijo que estaba limpio, que no tenía contrato, que había terminado el contrato. Entonces fuimos a hacer un contrato nuevo, entonces las condiciones que me daba eran muy hartas y por esto cambié. Ya. Pero es que el problema está en que el comercial, por supuesto, se siente, aparte de traicionado, y de que usted se ha ido, por supuesto, a otro tipo de comercial, que es el que está creando la situación del nuevo contrato. Sí. Y luego, por otra parte, estamos hablando de que usted debe a nuestra empresa 3.000 euros, me habían dicho. Y es que esto a mí, señor Juan de Dios, como responsable y siendo directivo de esta compañía de cervezas, a mí esto no me gusta, ¿eh? Es decir, usted no es un cliente que es que podamos decir que es que con usted vamos a trabajar mucho tiempo. Es que usted es capaz de, dentro de dos meses, tres meses, de volverse ahí con otra compañía de cerveza. Tampoco para que usted me diga mierda, ¿no? Si usted no quiere que trabajemos, pues no trabajamos. Pero tampoco para decirme usted lo que me está diciendo, ¿no? Pero usted, ¿cómo cree que yo me debo de presentar a usted cuando tiene usted una cuenta pendiente que ha dejado casi de 3.000 euros? ¿Qué ha dejado usted a un comercial que se está buscando la vida para intentar rescatar y crear nueva cartera de clientes? Y usted... El que pierde soy yo, que me engañaron a mí. Pero cuénteme, pero cuénteme por favor a usted cuál es el engaño que dice usted que tuvo para que... El engaño que yo le estoy diciendo que me dio a mí fue que me dio que yo había terminado el contrato. Y a los dos meses me dijo que tenía una cuenta pendiente. Me llamaron a mí de Sevilla. Correcto, de Sevilla, sí. Y de Sevilla están continuamente a mí llamándome, diciéndome y reclamando que a usted le tenemos que cobrar ese dinero. Pues dile usted al comercial que se ponga en contacto conmigo. No, 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 no. Es que el comercial ya no quiere ponerse en contacto con usted porque van a tener ustedes problemas. Es que es para darle hostias, pero hasta en el canal de identidad, oiga. A mí me deja usted decir un insulto ni... No, no, yo no le pongo así. Yo le digo que el... Venga, vale. Oiga, 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 oiga. No, no me cuelgue. Y usted no me va a decir a mí lo que me está diciendo. Porque la otra vez por toque también se le pueden dar por... Señor, solamente le voy a decir una cosa. No se me ponga usted chulo porque no abre usted el local. Pero no solamente de mi cerveza. Es que no va a tener ninguna cerveza de este país. Vale, vale. Y no me cuelgue, ¿eh? Porque no me cuelgue. Porque es de cobardes. Porque es de cobardes. Yo estoy trabajando. Pues le voy a decir una cosa. Ni va a tener usted el grifo en la semana que viene ni esta. Y otra cosa. Voy a ir yo a cobrarle los 3.000 euros. Yo. A ver si usted a mí también me vacila. No estoy vacilando. El que está vacilando es usted, ¿eh? Sí. Le veo a usted muy chulo. ¿Que qué? Usted es un falso. Y usted... Otro día me llama. Venga, venga. No, no, espere, espere. Le paso con el cliente. Le paso con el comercial. ¿Listo? Venga. La madre que me parió. Me da lindiar a patadas. Anda, que yo, que al final te entró la bromita. ¿Eh? Al final te entró la bromita. Pues asambroso. ¿Para qué hace esto, guillo? ¿Cuánta? Juan de Dios. ¿Qué quieres? Que soy Isidro Montalvo del programa TVT de Cadena Día, que te está gastando una broma tu hermano, hombre. Por la vez que me amo a mi hermano y anda que tú a mí me has dejado bien. Sí, tú te ríes. Que nos tienes que poner unas cañitas en tu bar, hombre. Una caña. Te pido un cañazo por lobo. Un cañazo te pido. Un abrazo muy grande, Juan de Dios. Venga, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Ha visto, mi hermano? Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, de la Unión. Sí, sí. Vamos a ver. Tengo aquí un parte de incidencias y parece ser que hace cosa de un mesecito, una cosa así. Parece ser que tuvo usted un problema porque no paga usted el recibo de la luz y tuvo usted un enfrentamiento con uno de los operativos nuestros. A ver, bien. Este señor vino a cortar la luz, yo la tenía pagada, le enseñé el recibo de la luz pagada y me cortó la luz. Vale, pero usted parece ser que se puso bastante violenta cuando este señor tuvo que cortar la luz porque este señor llevaba una orden nuestra, en este caso mía, que soy el responsable y encargado, y este señor tenía que cortar la luz porque no figuraba de que esto estuviera abonado. A mí este señor, yo entiendo que es su trabajador y yo como cliente de ustedes les digo que yo no suelo ponerme nerviosa y que tengo testigos aquí que son mis hijos. Ya, pero usted tiene que comprender una cosa, señora Clara. Usted no puede decirle a este señor de la manera que le dijo que le iba usted a rajar las ruedas del coche. Disculpeme, ¿usted estaba presente cuando yo le dije así? En primer lugar lo que tiene que hacer usted es tener más educación, para empezar. En segundo lugar le voy a decir a usted, me manda usted una carta con sus alegatos y entonces nos veremos donde nos tengamos que ver. Pero yo le vuelvo a reiterar que yo no he insultado a su trabajador. Usted le dijo que le iba a tirar de la escalera. Yo le dije a este señor que mirase el recibo, que por favor no me cortase la luz, ni más ni menos. Yo no voy por el mundo insultando a la gente, ni diciendo que voy a rajar ruedas porque no son esas mis palabras, ¿me entiendes? Sí, pero esas son sus palabras porque él llevaba una grabadora de un móvil y la... Ah, y bueno, pues entonces vaya usted al juzgado, me denuncia y allí delante de la juez veremos a ver lo que pasa. ¿Se da usted cuenta cómo es usted? ¿Se da usted cuenta que es usted una mujer violenta? ¿Se da usted cuenta... ¿Se da usted violenta? Señor, yo le estoy diciendo que si su trabajador... ¿Por qué a este señor lo conozco yo? Sí, usted le llama al Coletas, le llama a usted el Coletas, sí. Exactamente. Y usted, de momento, esa palabra del Coletas, eso lo vamos a empezar a borrar ya, para empezar. ¿Sí? Sí, porque a usted este señor le dijo que le iba a rajar las ruedas... ¿Le estoy insultando yo a usted o le estoy hablando mal? No, usted a mí no me está hablando mal, pero porque usted no se atreve. Ah, que yo no me atrevo con usted, pues ¿quién es usted? Yo soy el responsable y encargado. Y yo soy la señora de mi casa. Y yo le voy a decir una cosa, a que le corto la luz ahora mismo y le fastidio todo lo que tenga usted en el frigorífico. Sí, pues... Y se la doy, mire, la quito y la pongo cuando yo quiera. Sí, pues venga usted y la corta. Y este señor me comentó que usted le agredió, bueno, que estaba usted, que parecía una luchadora de estas del Pressing Catch. Y este señor me dijo, dice, si me coge por los pelos, me arrastra por toda la calle. Mire, yo no le tengo miedo a nadie y soy una persona normal. Le aseguro que yo, con este chico, no he tenido ningún roce. Ninguno. ¿Usted sabe perfectamente que tiene usted una mala leche que no puede con ella? ¿Sí? ¿Sabe usted perfectamente que usted no es buena clienta porque... Usted me está insultando y yo no le estoy insultando a usted. Yo no le estoy insultando, simplemente le digo que es usted una sinvergüenza. Vale. Y es una persona que ha afectado a un empleado mío y que mi empleado no tiene por qué sufrir estas situaciones. Madre mía, vale. Lo que usted diga. Pero mire usted qué chula que es. Sí, igual que usted. No, yo no soy chulo. Me está insultando, le voy a poner una demanda. Yo no lo estoy insultando. Sí, me está diciendo chula. Acuérdese de mí. Van a venir unas subidas en el recibo. Usted tranquilo, tranquilo, que le va a llegar la demanda. Hombre, por supuesto. ¿Quería usted decirme algo más? Sí, le paso un momentito con el departamento si tiene usted que hacer una declaración de denuncia sobre mí. Vale, vale. Mala, que es usted mala. ¡Mama! Vamos. ¡Mama! ¡Mama! ¡Mama ha creído, eh! ¿Quién es? ¡La de la radio! Soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que le estamos gastando una broma de parte de su hija. ¡Uno, cabrón! Pero bueno, mira, te digo una cosa. Sabía que me iba a tocar algún día. Bueno, Clara. A ver si venís por villarte algún día a mi casa y os tomáis una gacha. ¡Uy, qué ricas esas gachitas con choricito! ¡Uy, qué ricas! Un besote grande a las dos. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí, qué? Hola, ¿eres José Ángel? Sí. Hola, muy buenas. Mira, soy el novio de Gloria. No sé quién es. De la que os dejó la casa en Semana Santa. Ah, sí, vale. Vamos a ver, yo quiero hablar contigo porque el otro día, comiendo con Gloria, me estuvo comentando que os había dejado la casa, pero que se ha encontrado con algunas cosas rotas y, sobre todo, también problemas que ha habido con los vecinos, porque parece ser que montasteis una fiesta un poquito descontrolada. No te creas. A la casa la dejamos bastante bien, lo dejamos todo recogido y con los vecinos, yo no sé si los vecinos tendrán, pero vamos, no liamos tampoco muy gorda. Ya, y la figurita que había encima del piano, que está también rota, eso cómo me lo puedes dar explicación, porque hasta el momento a ti, todo lo que ha ocurrido a ti te parece normal. Bueno, pues yo no sé nada de la figurita del piano, ¿sabes? Te estoy diciendo que ha habido desperfectos y te da lo mismo lo que te estoy diciendo. Si te está empezando... No me da lo mismo, pero yo sé, yo sé cómo dejamos la casa, o sea, yo no sé, vamos, si me está diciendo, pues lo sentimos mucho, pero... ¿Qué sientes el qué sientes? Si me estás diciendo que... Déjame terminar que ahora te estoy hablando yo. No, a ver, a mí no me voces así, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Qué me vas a hacer? Si has roto una figura que había con un montón de cariño y con un sentimiento encima de un piano y te la has cargado y dices que no pasa nada. Los problemas de los vecinos, que qué tipo de vecinos tendremos, pero tú, chaval, ¿de qué vas por la vida? No me voy a ir de nada por la vida, a ver, ¿qué me está contando usted? ¿Cómo que qué te estoy contando? Llámale. José. ¿Qué pasa? Que me ha llamado Alicia, que está en clase, que la ha llamado el novio de Gloria o no sé qué, de lo de Valencia. Sí. Que te ha llamado a ti, que no le coges el teléfono. No pasa nada con el teléfono ese. Dice... Pero bueno, tú pídele perdón y ya está, y que te diga lo que... Bueno, pues que te diga lo que quiera, pero cógeselo la última vez, por lo menos, y decirle, mira, llama a un amigo o algo, pero a mí no me llames. Venga. No, no, no. Venga, vale. Hasta luego. ¿Eh? ¿No me coges el teléfono? Mira, para hablar con usted, o sea, prefiero nada. Te voy a decir una cosa y te la digo por teléfono, pero no te preocupes que cuando vaya a Valencia, que voy a subir mañana, voy a hacer por conocerte. Mire, te voy a decir una cosa. Yo a usted no tengo ganas de conocerle. Yo paso a hablar con gente que se me pone chula y se me pone gallita cuando no quiero hablar bien. ¿Vale? O sea, hable. Hay que ser responsable y con el que siento responsable, sabe y que le caiga en la mierda. Luego ya, pues nosotros responderemos por él. Cuando dices que responderemos por él, ¿qué significa? ¿Que me vas a pegar tú a mí? Me está flipando, mire. Mira, tú sabes lo que eres. Tú eres un tonto. Y te lo voy a explicar cuando te vea la cara como se les explica a los tontos, a base de collejas. Me está amenazando. No, yo no te amenazo. Simplemente te digo que te voy a dar un tortazo cuando te vea. A mí no me venga ni amenazándome ni tocándome los cojitos, ¿vale? Sí. Porque me está poniendo nervioso porque, mire, a ver, me voy a hacer tomar por... O sea, déjeme tranquilo. Todo esto lo vas a pagar pera tortazos que te voy a dar. Porque vas de listo, vas de Ross Stewart y vas de especial. Mire, o sea, ¿y qué? Ahora estás acojonado. Pero está tocando a mí los cojitos. Que le tengo que dejar... Sí, yo te... Espera, te paso con Gloria, te paso. Ah, bueno, vale. José, te la has comido entera. Te la has comido, amigo. Bueno, el tío, esto está flipando conmigo. José Ángel. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día. El que te ha gastado esta bromita, tu gran amiga es con todo el cariño. Venga, gracias. Venga, un abrazo a los dos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Un besote. En Cadena Día, Atrévete. Con Javier Cárdenas.